Por hacer y hacer ver a todos los demás municipios, nuestra cultura, como lo es la marimba, nuestra cultura como personas. Mi hija envía el siguiente mensaje. Por motivos de fuerza mayor, por salud, ella nos encuentra presente. Y dicen que siempre viva en cada corazón facionero encendido el farolito de la paz, de la amistad y de la armonía para que nuestro pueblo siempre sea el mejor de toda Guatemala. Muchas gracias, distinguida corporación, por este honor. Gracias.